Habitantes de una comunidad indígena y promotores de la Universidad Autónoma Latinoamericana y Caribeña de Ciencias y Artes, en un tercer día de protestas bloquearon carreteras federales. Unas 400 personas bloquearon de manera intermitente el libramiento Iguala, Chilpancingo y Tlapa de Comonfort a la altura de la ciudad de Tixtla. Exigen al gobierno del estado la firma del decreto que prometió hace poco más de un año, así como los recursos que destinaría para la primera etapa de este proyecto. Esta universidad, a pesar de no contar con ningún reconocimiento oficial, inició labores con 250 alumnos, en su mayoría rechazados por universidades públicas, así como 36 docentes. En aulas construidas con carrizos, bajareques y láminas de cartón, se imparten ya tres licenciaturas de las 14 que contempla el proyecto. El bloqueo a esta carretera ha afectado las actividades de prácticamente toda la región de la montaña debido a que es el único acceso. De Agencia de Noticias Guerrero, Bernardo Torres.